...electrónico en nuestro país y con este Ciberlunes que en realidad va hasta el miércoles y es una de las fechas más importantes a nivel comercial en Uruguay. Estamos con Nicolás Fernández, directivo de la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué representa este Ciberlunes para las empresas? Para las empresas es una oportunidad, por supuesto, de generar más ventas. En un momento que el retail está, o por lo menos que no se sabe muy bien cómo viene el año, entonces es una gran oportunidad para eso, pero además para llornarse en todo este mundo tecnológico que atrás de esto hay todo un tema cultural. ¿Y la empresa que no se llorna queda atrás? Bueno, las tiendas tradicionales no desaparecen, ¿no? Pero la conducta de consumo está cambiando. Entonces, si bien en algunos segmentos la penetración del digital o de esa tendencia es todo lo que compite con el teléfono, el teléfono desapareció. La gente, vos no sabés dónde está tu teléfono en tu casa. Y si suena, difícilmente... ¿Quién le está llamando? No te mueves, claro. Y hay un tema cultural fuerte, es que hoy no tenés un teléfono en la mano, tenés una computadora. Sí, claro. El otro día hablábamos en la radio, lo importante también es lo que ha cambiado la confianza de la gente en el comercio electrónico en los últimos 6, 7 años. Claro. Estos eventos son dinamizadores de la industria, porque más gente entra a comprar online, más gente se acerca a este... pasa por la experiencia de una compra online, y lo mismo las empresas de atender volúmenes súper importantes de compra. Y a su vez de competir con el comercio web exterior, ¿no? Porque esto es una actividad más bien uruguaya y también apunta a un público que muchas veces es el que compra en el exterior. Totalmente. Las compras en el exterior, obviamente tiene una razón a veces, porque podés llegar a encontrar algo más barato puntualmente, pero la realidad es que no siempre es así, porque acá de repente pagás con una tarjeta de crédito de un banco y tenés un descuento importante. Y tenés cuotas. Y tenés cuotas. Podés llegar a acceder al crédito de la casa, digamos. Entonces, la mayor parte de los uruguayos compran o con tarjeta de créditos locales o con medios de pago locales, que facilita el acceso. Claro. Pero además ahora tenés el tope también, ¿no? Que mucha gente antes hacía cualquier compra al extranjero. Sí. Bueno, las reglas variaron, entonces yo creo que bajó en el primer trimestre, capaz que sigue un poco esa tendencia. Y a medida que las marcas, las empresas uruguayas, mejoran la oferta, tienen más productos online, las formas de pago, el servicio, etcétera, lo que vamos a ver es que la tasa va a seguir creciendo. Y hay una buena sintonía entre eso, porque Uruguay es un país hiperbancarizado ya a esta altura, ¿no? Bueno, es un tema candente, pero que al comercio electrónico obviamente le viene muy bien. Claro, por eso digo, y el comercio electrónico, ¿ha avanzado acompañando los avances de la bancarización o no ha avanzado lo suficiente dado la plataforma de tener un país que todos tienen una cuenta en banco? Hay un momento que las compras online, que si no las tenés, facturás menos. Entonces ahí no te queda otra que avanzar rápido, ese es el punto de quiebre. Pasó con Uber, pasó con pedidos ya, pedidos de comida, es decir, hoy tenés en algunos restaurantes de repente los pedidos que venían por el teléfono, es decir, bajaron, son capaces del 40% de la facturación. Y eso cambió en tres años. Pero hacés el pedido del supermercado muchas veces por online también. Tenés, los supermercados se ayornaron, hay algunas marcas que te dan la opción, pusieron lugares especiales para ir a buscar lo que compraste. Igual es de los segmentos que viene un poquito más retrasado, porque además ir al súper es un evento cultural. Sí, sí, sí. Hay gente, es decir, antes te ibas a ver con quién te encontrabas. El supermercadito de barrio todavía tiene esa función. Entonces de esto hay mucho de conducta cultural y cómo nosotros vamos cambiando. Los jóvenes no se lo plantean. Sí, claro. Es decir, si alguno tiene hijos chicos y le das una pantalla, lo primero que trata de hacer es, se piensa que todo es tacha. Claro. Y eso es nuevo. En cuanto a los mitos, porque también a mucha gente le costaba el tema de dejar los datos de la tarjeta y que queden por ahí. No, eso se... Bueno, los ciberlunes o los eventos de oferta, a los uruguayos les encanta la oferta. Sí, sí. Entonces, en esos momentos... Eso sea web, sea persona. Sí, claro. Entonces, en esos momentos que el precio es tan bueno que vos decís, bueno... Aunque no lo necesiten a comprar. Y bueno, puedo correr un poquito más de riesgo. Pero igual, te diré que casi nadie se lo plantea. El 70% de las compras se hacen con tarjeta de crédito. Porque no ha habido malas experiencias. En general, no. Ponele que hayan habido algunas. Pero no más de las que hubieron cuando fuiste a pagar a un restaurante y te clonaron la tarjeta. Claro. No sé si se acuerdan de esa época. Sí, sí. No estaba el PIN. Hay un montón de cosas que fueron cambiando. Sí, sí. Ha ido evolucionando la seguridad en torno a los pagos electrónicos. Ha ido, sí. Ha ido, sí. Bien. Es más probable que te pase afuera en un restaurante en algunos países que son muy complicados. No sé a qué países te estás refiriendo. México, por ejemplo, es un país muy complicado en ese sentido. Y sí. Bien, eso no lo sabía, lo de México, el dato. Saludos. Hay una mucho mayor seguridad. Hacer una compra acá con tarjeta, que a veces en algunos países hacer compras físicamente con la tarjeta. Sí, claro, entregar la tarjeta. Y las exigencias de las tarjetas. La seguridad online es mucho mayor a veces. Sí, ni que hablar. Y las exigencias de las tarjetas para respetar los derechos de las tarjetas evidente para las marcas son fuertes. Y acá el miércoles, ¿qué van a encontrar ahí para comprar? De todo un poco. Y tenés categorías top, tenés de todo, ¿no? Tenés al Mercado del Libre participando, que es uno de los íconos más grandes de Uruguay. Manejo una cantidad de productos. Con el medio de pago, además, aceitado ahora ya, que es otro gran tema, ¿no? Y ahí nos metemos un poco en el tema de la bancarización también. Este nuevo método de pago, de mercado de pago, sale a competir también con... Fuerte, fuertísimo. De hecho, es uno de los motivos por los cuales Mercado del Libre explotó en Latinoamérica. Y, bueno, viajes es una categoría fuertísima. Casi todo el mundo compra o busca los viajes online. Vestimentas es una categoría que viene creciendo muy fuerte en Uruguay. A contraparte de lo que la mayoría piensa, dice, bueno, tenés que ir a probarte las cosas. Y sí, el comercio es un conjunto. Es decir, no es el un solo y la tienda sola. Hoy, la mayoría de los uruguayos entran primero al teléfono a ver qué hay a la venta en esa tienda para después, de repente, ir caminando a comprarlo. Comprar sin probarse. O ahí se prueba, porque después lo podés cambiar igual. Sí, sí, claro. Es como hacerme el regalo de alguna de estas marcas conocidas. En ese sí es un cambio cultural. Claro. Bueno, quizás otra de las facilidades acá, ¿no? Porque después cuando pedí el extranjero, pedir, cambiar y todo ese tema, acá vas y lo cambiás en el local y ya está. Se te agarró y te olvidás. Ahí aparecen los sitios de venta de productos personales. ¿Y cuánta gente compra de lunes al miércoles? Estos llamados ciberlunes. Mirá, hay algunos datos que los manejamos claramente, técnicamente los tenemos. ¿Cuánta gente compra? Son datos que manejan las empresas. Pero para que tengas una idea del alcance de la campaña, desde 2 millones de personas, subió 10% del último ciberlunes a este. Es la décima edición. Y sigue creciendo. Estamos, tipo, todas las ediciones que estamos, mirámos, va a crecer de vuelta y trac, crece. Y lunes de 72 horas, porque el uruguayo es medio lento también para comprar online y que se decida la compra. No, mire eso. Porque hay que tener más el tiempo. La verdad es un tema comercial. Sí, claro. Porque sirve. No, porque la gente sigue comprando. Claro, por eso digo, sirve. Sirve para la gente que tiene más tiempo, para la empresa que alarga la, claro, la venta. Pero no, además me imagino... O al mes de la madre. En todas las... Claro. Bueno, viste que hay una tendencia en todas las fechas comerciales que... Hay que estirarlo un poquito. En el mes de mamá. El día del patrimonio, ¿son dos? Sí. Bueno, tengo el carnaval más largo del mundo. Necesitamos tiempo. No, porque me imaginaba ahora en todas las empresas, la gente, el jefe pasando y está todo el mundo comprando de ciberlunes. Necesita la media hora libre, ¿no? En tres días se suma. Bueno, Nicolás Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos. Y la vuelta además a tu trabajo después de 20 años. Sí, sí, la verdad que se siente muy lindo volver a visitar esta casa después de mucho tiempo. Muchas gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!